Sontes U155, el modelo más pequeño de la marca asiática que llegó a Colombia en su versión Naked en alianza con la marca Victory de Oteco, donde se destaca por su diseño con líneas angulosas y marcadas, orientada a una moto con estilo deportivo, resaltando la tecnología que incorpora para una moto de 155 centímetros cúbicos. En este vídeo te comentaré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo de combustible y otros detalles para que te quedes hasta el final de este vídeo. Agradecimientos a Servimotos del Occidente que permitieron la grabación de este material. Les dejo el contacto en pantalla para más información y su Instagram. Empecemos por su tablero, el cual es monocromático, donde encontramos indicador de revoluciones, temperatura de líquido refrigerante, hora, velocímetro, letra S del modo Sport, letra E del modo Eco, indicador de marchas, indicador de combustible. Con el botón modo pasamos entre el odómetro y el trip parcial, testigo independiente para sus direccionales, indicador de fallo, indicador del ABS, testigo de neutra, testigo de luces altas, botón set para ajustar algunas funciones, entre ellas los niveles de brillo del tablero y para esto se debe estar en modo trip y con el botón set ajustas el nivel del brillo según sea tu preferencia. También tenemos indicador de voltaje bajo de la batería y también se puede ajustar la velocidad en unidades kilómetros por hora o millas por hora. Los comandos son retroiluminados y en el caso de Colombia encienden automáticamente al encender el motor. En el derecho tenemos interruptor de corte de corriente, botón para pasar al modo eco. En este punto según varios portales de internet y opiniones de unos usuarios de otros países no se siente un cambio importante en la potencia pero su mapa inyección se ajusta para un menor consumo de combustible. Tenemos un botón para el caso de Colombia que no cumple ninguna función ya que las luces prenden automáticamente al encender el motor así como la iluminación de los comandos. Botón de bloqueo o desbloqueo el cual para habilitarlo se debe tener su llave kilis o de proximidad la cual puede estar guardada en el bolsillo si así lo deseas. Tenemos un botón para la apertura de la cubierta del tapón del tanque de gasolina el cual es de enroscar y como recomendación cuidado al girarlo para no enredar el resorte que lo sujeta y un botón para la apertura del asiento. Para que tengas en cuenta estos botones no son funcionales cuando el motor está encendido. En el comando izquierdo tenemos luz de paso, bajas y altas, luces estacionarias, direccionales, pito o claxon. Y la leva del embrague y freno delantero son ajustables por medio de perillas. Para encender la moto activa la corriente del interruptor en caso de tenerlo desactivado. Desbloqueas el sistema eléctrico de la moto oprimiendo el botón rojo. Después suprimes la leva del embrague y acto seguido el arranque eléctrico. Y para apagar el motor corta la corriente del interruptor y deja suprimido el botón rojo hasta que se apague el tablero. La dirección quedará bloqueada automáticamente siempre y cuando esté al lado izquierdo. La altura del asiento es de 790 milímetros para que tomes una referencia a mi. Altura es de 1,62. Posición de manejo erguida, manillar ancho, posapiés retrasados, ángulo de giro algo corto y que es normal en esta categoría de motocicletas. Su peso es de 140 kilos en seco y cuenta con sensor de soporte lateral con apagado de motor. El corazón de Estazontes está a cargo de un monocilíndrico de 4 válvulas, 155 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, diámetro por carrera de 58 x 58.7 milímetros, refrigeración por líquido, inyección electrónica, transmisión mecánica de 6 velocidades, alta relación de compresión del motor 12-5 a 1, lo que permite mayor aprovechamiento del combustible y alto rendimiento para su potencia y torque aprovechando la energía calorífica. Cumple la normativa Euro 5 y según lo que me informan, no cuenta con embrague anti rebote. Este propulsor genera 17.4 caballos de potencia a 9.250 revoluciones y un torque de 16 Nm a 7.500 revoluciones. Su velocidad máxima pasa de los 120 kilómetros por hora. En videos subidos a internet le han sacado muy buena velocidad. Todo depende del peso y postura del piloto, inclinación del terreno y otras variables. La capacidad del aceite para cambios es de 1.000 mililitros y con el cambio del filtro 1.050 mililitros con una viscosidad recomendada en Colombia 10W40 sintético. En las suspensiones tenemos barras invertidas de 37 milímetros y en la parte posterior una monosuspensión ajustable en precarga, anclada al basculante de aleación de aluminio con líneas enrejadas. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros con pinza de 2 pistones de 27 milímetros y latiguillo blindado y en la parte de atrás disco de 230 milímetros con un pistón de 38 milímetros y también con latiguillo o manguera de freno blindada. Además cuenta con ABS doble canal de módulo Bosch siendo la única por el momento en su categoría y cilindrada con ABS en ambas ruedas. Sus llantas tubeless o sello Matic de la marca CST tienen una medida de 110-70 adelante y 130-70 en la parte de atrás montadas en rines de 17 pulgadas con un acabado cepillado o limado para sus aspas. La capacidad de combustible es de 12 litros o 3.17 galones con una autonomía de 40 kilómetros por litro o 150 kilómetros por galón, algo que es muy variable dependiendo del modo de conducción y la gasolina recomendada sería extra o premium dado a la compresión del motor. La herramienta con quien esta moto está ubicada bajo el asiento del piloto, algo básico como se ve en otras motos. En su diseño se resalta la estética, sus cubiertas que sobresalen desde el tanque y llegando hasta la parte baja del motor y su estilo deportivo en la parte trasera donde es delgada con un sillín dividido en doble nivel. Su iluminación es completamente en LED, stop, direccionales y su faro con un diseño muy agresivo. Un detalle para resaltar es que sus direccionales traseras están ubicadas en la salpicadera o guardabarros, mismo lugar donde va la placa. Cuenta con puerto de carga USB ubicado en la parte interior de la aleta izquierda, visor para inspección del nivel del aceite. La garantía en Colombia es de 24 meses o 24 mil kilómetros, lo primero que suceda. Como recomendación para las personas que vayan a adquirir esta motocicleta o cualquiera otra de la marca Sontes, leer el manual, ya que la moto o el controlador pueden emitir una serie de petidos que indican algún problema de la moto, entonces en este caso hay que leer el manual. Su precio en documentos es de 12 millones 990 mil pesos, unos 2 mil 955 dólares a la tasa de cambio subir este vídeo porque el dólar está muy cambiante y con gastos de documentación en Pereira, Colombia, 13 millones 892 mil pesos. Me gustaría que dejaran en los comentarios qué opinan de esta moto, qué más les llamó la atención, si la comprarían o no la comprarían. Esperemos que más adelante traigan la U155 que sería la versión doble propósito que se distribuye actualmente en México o la ZT155 como es conocida en Ecuador que sería la versión tipo Scrambler. Muchas personas piden tecnología y seguridad en las motos, pues bien acá tenemos una opción en base cilindrada tipo Naked la U155 de Sontes. Amigos, like o me gusta si te gusta el contenido, compártelo en tus redes sociales, te lo agradecería bastante. Gracias por tu tiempo, bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.